¡El Capitán Barbarroja le piga! ¡Golancho! ¡Gol! ¡Temisco! ¡Gol! ¡Chicharrujero! ¡Agradeciendo a mamá! ¡Agradeciendo a papá! ¡Dedicatoria al cielo! ¡La zurda bendita prodigiosa de Márquez! ¡Le pegó al Capitán de este equipo! ¡Con locación! ¡Precisión! ¡Talento! ¡Márquez pone el tercero! ¡Es goleada de Misco ya! ¡Misco se impone 3 a 1 a Municipal! ¡Con un resultado!